Bueno mis amigos, hoy lunes 6 de abril del 15 ya huele a feria. ¿Y por qué ya huele a feria? Fíjense que el día de hoy iniciaron la venta de boletos para las corridas de toros. Y todo parece indicar que ya se terminaron. Y vamos a mencionar de manera exclusiva la corrida de José Tomás. Hay inconformidades de varias personas que están aquí desde el jueves, desde el jueves formados esperando este momento, este día para la compra de boletos. Y resulta de que en el transcurso de media hora se terminaron los boletos. Parece que la empresa dio indicaciones en dar por ahí unos boletos para que se formaran. Y sí, los dieron pero en el transcurso de media hora se terminaron. No llegaron ni al número 100 de las personas que estaban formados y se terminaron la de José Tomás. Esto está pasando el día de hoy aquí en Aguascalientes. Hoy lunes 6 de abril del 15 ya inicios de feria, que huele a feria. Esperemos que la feria de San Marcos llegue a feliz término, que no haya problemas, que no tengamos ninguna novedad negativa aquí en Aguascalientes. Que todo esté bien, que los visitantes que vienen a Aguascalientes, eso, que vengan y disfruten de la feria porque son los que hacen la feria. Podemos escuchar los gritos de las personas porque hay muchas inconformidades en el sentido que ya no hay boletos. Teo Núñez del periódico La Voz, hoy lunes 6 de abril.